Música Soy el fotógrafo Rodrigo Perissier En este video les voy a comentar sobre un tipo de fotografía que es muy diferente a la habitual Me refiero a la fotografía en 3D o en 3D dimensiones Por eso tengo dos cámaras en este momento y dos objetivos El ideal sería que todo el equipo fuera exactamente igual Dos cámaras iguales y dos objetivos iguales En mi caso no tengo dos cámaras iguales Esta es la D850 y esta es la D610 Pero los objetivos si son iguales Son los Nikon 24-120mm Ambos son VR de nanocristales Pero lo importante es eso Que sean iguales O al menos parecidos Estas fotografías se toman con dos cámaras Las cámaras las montamos cada una en un trípode Para que queden de esta manera Aunque yo en la época de la fotografía análoga Me hice una regla de madera Y monté ambas cámaras arriba Las atornillaba por aquí por la rosca Y me quedaba en el fondo casi como una sola cámara En esa época tomaba diapositivas Y las proyectaba después con dos proyectores Al proyector del lado izquierdo Le ponía un filtro rojo Y al de la derecha uno azul Entonces yo después usaba un lente De estos que daban en las películas Este de hecho es de la pesadilla 5 creo Bastante antiguo Pero aún lo conservo como pueden ver Y claro me ponía este lente Y podía ver las fotografías en relieve Mi hijo mayor Tenía como 3 años Yo le pasaba este lente Y él intentaba tocar A la gente que se venía de la pantalla Hacia adelante Realmente el efecto es muy realista Es impresionante En la actualidad Con las cámaras digitales Y el Photoshop Podemos hacer un efecto similar Voy a partir explicando Cómo tomar las fotos Hacemos las mediciones de la luz En forma habitual Basta con hacer la medición En una sola cámara Y la otra ajustarla Con los mismos parámetros Entonces Ambas exposiciones van a quedar idénticas Se deben usar dos cámaras Porque la visión estereoscópica Dispone de dos ojos Entonces necesitamos Fotografiar al lado izquierdo Lo que veríamos en la realidad O en forma presencial Con nuestro ojo izquierdo Y a la derecha Debemos tomar la angulación Que veríamos también En forma presencial Con nuestro ojo derecho Al ver estas imágenes Que debemos separarlas Por eso se usan Los lentes de colores Rojo, azul O rojo y verde Polarizamos la luz En base a los colores Y así logramos Que después Al visionar las fotos Veamos con el ojo izquierdo La imagen que tomó La cámara que estaba A ese lado Y la imagen de la derecha Debemos verla Con el ojo derecho Y es nuestro cerebro El que Une estas fotografías Interpreta El error de paralaje Que se produce Así se llama Error de paralaje Que es la diferencia De angulación Con que ve cada uno De los ojos Y es el cerebro El que Recibe estas dos imágenes E interpreta Las diferentes distancias Que hay Y podemos ver En profundidad Es decir Vemos en el eje Z ¿Se acuerdan? El eje X El eje Y Y el Z El eje Z Es el que Logramos Recrear Con la fotografía En tres dimensiones Es decir En profundidad O hacia adelante En relieve Entonces Como les digo La idea es Disparar con ambas cámaras Al mismo tiempo Y ahí tendremos La fotografía lista Para luego pasar Al computador A procesarlas Pero antes de eso Les quiero comentar Que también Podemos usar Una sola cámara Pero en situaciones Estáticas Esto que les mencioné Recién De dos cámaras Es para tomar Movimiento Podemos tomar A gente Moviéndose en la playa Por ejemplo Con el mar atrás También es movimiento O en la ciudad Autos pasando Todo lo que se les ocurra Pero Con una sola cámara También podemos hacerlo Pero es más limitado Podemos tener Por ejemplo A una persona Que le pidamos Que se quede quieta Para que podamos tomar Una fotografía Del lado izquierdo Le tomamos la foto Y luego De la derecha Pero por supuesto Ningún elemento Se puede mover Es decir Hay que usar Una pared Por ejemplo O O troncos de árboles Pero evitar Que hayan objetos Que se muevan Queda afuera Por ejemplo El mar en movimiento Los árboles En un día de viento Tampoco Se pueden tomar Porque hay que asegurarse De eso Si no Nos van a quedar Imágenes fantasmas Entonces no Requerimos Que sean Imágenes Estáticas Y la persona Que va a posar Que se quede quieta Para una foto Y para la segunda foto Y tendremos El mismo efecto Ya Ahora que ya Les comenté eso Vamos a pasar Al computador Para explicarles Cómo hacemos Este montaje Fotográfico Tengo los lentes De colores puestos Para crear La foto en 3D O anaglifo En la descripción Del video Les dejo un link Para que les sea Más fácil Comprar Estos lentes Aquí estamos En la foto De la izquierda La de la derecha Y ahora Vamos a selección Seleccionamos Todo Con comando A Ahí vemos Que la foto Está seleccionada En su totalidad Ahora en edición Copiamos O con comando C También se puede Y luego Hacemos clic En la foto De la izquierda Volvemos a edición Y pegamos O comando B Corta Aquí Aquí ya están Ambas fotos Montadas Aquí vemos La de abajo Que es la de la izquierda Y la de arriba Que es la que Corresponde a la derecha La capa de abajo La voy a duplicar Con comando J Le voy a cambiar El nombre Le pondré Rojo Y a la de arriba Le pondré Azul Y verde Ahora la de rojo Haciendo doble clic En la miniatura Nos vamos a Estilo de capa Y Solamente Dejaré seleccionado El rojo Y desactivaré El verde Y el azul Aquí vemos El rojo Voy a ok Y luego En la foto De la derecha Hago doble clic También Y en estilo De capa Deselecciono El rojo Y solamente Dejo activados El verde Y el azul Como pueden ver Acá Hago clic En ok Y aquí ya tenemos La fotografía En 3D O En anaclifo Se las acerco Para que la vean Mejor Y ahora voy A capa Acoplo imagen Ahí ya vemos Que está la foto acoplada Y en archivo Guardo como Y Le pondré el nombre Foto 3D La dejaré en JPG Como pueden ver Guardo La calidad La pondré En 12 Como ven acá Y hago clic En ok Espero que les haya quedado Claro Cómo se hace Este montaje Una vez que ya tenemos Las fotos listas Frente a la pantalla Nos ponemos Uno de estos lentes Y Podremos mirar La fotografía En 3D Es decir El fondo O el plano Mejor dicho De la pantalla Desaparece Tendremos imágenes Por delante Y por detrás Si no tienen De estos lentes Que es lo más probable Pueden buscarlos en Google Habrán De cartón Y también De mejor calidad Con marco plástico Es una bonita opción A probar Yo se la recomiendo Como les decía Al comienzo Tomé muchas diapositivas Con este sistema Y es realmente Increíble Impresionante El ver Nuestras fotografías En 3D Me imagino Que este video Los impresionó Por lo menos A mi Si me había sucedido Eso Porque La fotografía En 3D La encuentro Espectacular Así que Los invito A que Ensayen este método Que prueben Porque nos lleva A la tercera dimensión Recuerden que Las fotografías Habituales Solamente Tienen Dos dimensiones Así que Esto es Impactante Para visualizar Las fotografías Que tomamos Con tanto cariño Los invito A suscribirse A mi canal Y a compartirlo Con la gente Que ustedes conocen Que les guste El tema fotográfico Hasta luego amigos Y nos vemos pronto El tema fotográfico